Yo le hice una pregunta, si tienen las claves o no, o tuvieron alguna oportunidad las claves de los teléfonos de su hijo. Pero antes de eso se me ocurrió otra. ¿A qué edad hay que comprarle un celular a un niño? ¿A qué edad hay que darle un teléfono a un niño? A ver, papás, papás. Yo creo que depende de la realidad de cada una de las familias. Pero a mí me pasó una cosa fuerte. Yo traté de, me resistí lo más posible a comprarle celular. Siempre te dicen los psicólogos a los 12 años. Y los compañeros empezaron a tener celular. Y ahí harta presión. Y me pasó una vez, que ahí lo entendí. Me dijeron, tu hijo, yo le compré un celular que no era inteligente. Ya, sí, ya. Pero eso se va a llamar. Para controlarlo. Y me llamaron del colegio y me dicen, es que tenemos un problema, que tu hijo tiene que tener WhatsApp. Porque él está participando, por ejemplo, del centro de alumnos. Y el grupo centro de alumnos, el centro de alumnos de básica, necesita el WhatsApp para comunicarse y todo. Fue heavy. Y lo entendí también. Dije, esto es lo que hay que hacer. ¿La tecnología? Que del mismo colegio te digan, tiene que tener un teléfono inteligente. ¿Y tú, Pancha? Mira, a mí me pasó que el mayor, que tiene 14 ahora, empezó a tener teléfono como a las 9. Y la chica, que en ese tiempo, no sé, pues tenía 4, jodía con el teléfono. Y ya cuando ella tuvo 9, 8 años, hubo que regalarle un celular. Pero un celular... Y después ella hizo como un comercial y lo primero que hizo es comprarse su celular y para ella es de ella, porque se lo compró ella. Ya, ¿y cómo se restringe un teléfono que también tiene...? El día jodío, porque como se lo compró ella, abrió el Instagram y ella quería tener miles de seguidores, igual que yo. Entonces, lo dijo abierto. Y yo no me di cuenta y una amiga mía me hizo, me dijo, Pancha, es que la Amanda tiene lista, era abierto, es muy peligroso. Y ahí yo le agarré el celular y hubo una discusión, tuvimos que hablar con ella, ponerle reglas, porque no quería, no quería, no quería. Y se lo cerramos, porque quería tener muchos seguidores, miles de seguidores, igual que yo. Entonces, y ahí subí video, igual obviamente a mí me da miedo, porque, pucha, me da miedo que la vayan a acosar, por eso le reviso siempre el WhatsApp, bueno, habla con su amiga. ¿Qué le escriben en los comentarios cuando publica fotos? Sí, yo a los nuestros les compramos celular con plan limitado, pero ¿sabes qué? El entorno te obliga a que ellos, tienes que comprarle celular a tus hijos. Yo creo que a los 8 años, sí, 8 años ya tenían celular. Porque claro, el colegio te dice, todos van, todos van con los celulares, mamá, yo no tengo celular, ¿cómo llama mi compañero? ¿Cómo estamos en contacto? Entonces, eso te lleva a que tienes que comprarle celular a tus hijos. Claro, pero también a lo mejor uno podría justamente entregar a los hijos, ¿verdad? Un celular que no tenga internet, un celular que no tenga nada de eso, y que solamente sirva, y que solamente sirva de llamar. Es que a ellos no les interesa eso, ¿no? Claro, pero ahí está también, yo creo que como los papás, como los papás les tienen que explicar a los niños que tiene que haber una edad en donde recién ellos puedan, a lo mejor, tener acceso a ese tipo de cosas. Es que cambia, cambió el escenario, y por eso te lo digo. ¿Cuántos años, o cuántos meses te insistieron por un teléfono celular tus hijos? O sea... Porque son largas las discusiones. Sí, es que muchos, porque además, o sea, si hay alguien que podía tener celular, era yo, pues, y era obvio, porque trabajar en un rostro de una... Claro y todo, entonces, papá, quiero celular. Ya, ok. Entonces, primero la conversación fue, yo hice lo mismo, ya, esto es un celular para llamar. No, papá, tú no me entendí, yo necesito celular para otras cosas. ¿Para qué? Necesito para hacer tareas, para estar independiente, para el grupo WhatsApp del curso, y porque necesito contactarme. Ya, y quiero además 4G. Obvio. Ya, entonces dije, no. Entonces, yo de repente... Negociando los gigas, Martín. Claro, entonces yo, ya, negociamos, entonces ya, mira, vamos a hablar, yo de repente las llamo y no me contestan. Entonces, cuando no me contestan, me dicen, ¿y por qué no mandaste un WhatsApp? ¿Viste que necesito 4G? Entonces, yo le digo, porque no estaba conectada, porque tengo que subirme, tengo que estar con una red de la casa de alguna amiga, o en el colegio, o en la casa. Pero si ando en otra parte, no tengo red. Entonces, digo... Ándale, tienes plan de datos. Solamente con Wi-Fi. Yo los tengo, claro, yo los tengo restringidos, ¿en qué sentido? Que ellos se pueden sumar al Wi-Fi, pero ellos no pueden tener internet ilimitado. Claro, eso se va a plan de datos, porque tienen Wi-Fi. ¿Y por qué lo digo esto? Porque, además, también tiene que ver con un tema de dónde ocupar el celular y a qué hora. Y ahí yo he tenido varios problemas. Porque yo de repente le digo, a ver, celular, yo entiendo, estamos en la época de la modernidad, y ustedes partieron muy chicos con los celulares, mi hijo partieron también a los 8 o 9 años, y, además, con buenos celulares, porque, además, yo tenía, me llegaban incluso celulares de regalo. Entonces, yo decía, ¿cómo lo iría a comprar uno si, además, lo tengo acá? Pero, por otro lado, era desproporcionado para ellos. Entonces, me llegaban las críticas y me decían, pero, oye, el tremendo celular que tiene tu hijo. Y yo, por otro lado, decía, bueno, ¿sabéis quién? Ya, esto tocó, es así. Porque mi hijo, yo me he preocupado de que no vivan como irrealidad dentro de las posibilidades que tienen, para que no sean desproporcionadas las cosas. Pero el celular, yo creo que era un poco desproporcionado al principio. Empezamos a conversar, qué sé yo, y de repente se quebró uno. Se quebró la pantalla. Lo que pasa, se quebró la pantalla. Arreglar, bro. ¿Ya? Junté la platita, vamos mita y mota. Por mientras andar con la pantalla, quebrá. Tal cual, eso hay que hacer. Ya, un celular, que a mi hija Alfonsina le ha dado cuatro años, con el celular. No, no, que le se le había quebrado dos, tres veces o cuatro veces. Y ese celular nunca se cambió, nunca se cambió. Hasta que ya el celular, definitivamente le cambiaste la pantalla ya porque no daba para más. Estaba pésimo. O sea, no daba. Y me decía, papá, mira, aprieto y no me sale nada. Mira, no, sirve esta cuestión. Ya, ok. Se cambió el celular para su cumpleaños, una fecha importante, donde ella hizo un esfuerzo. Yo también, la mamá también, qué sé yo. Pum, tiene su celular. Si te llega a caer el celular y yo no lo voy a arreglar, porque además los celulares se caen por, no es por culpa de ellos, se caen. Se caen. Se caen. Los celulares se caen. Tienen vida propia. Claro. Tienen vida propia. Y yo empecé en el problema con los horarios. Niño, a las siete y media se enchecan los celulares en la casa. Yo no viví con mi hijo. Entonces a las siete y media se enchecan los celulares. Ay, no tiene celular durante la noche. Se confiscan. Es que es muy importante. Buenas, buenas. Pero no me resultó. Qué buena idea. No, a mí no me resultó esa situación. ¿Te resultó? No, no me resultó. ¿Por qué? Porque a las siete y media de repente dicen, oye, a las ocho es justo para llegar una información del WhatsApp de una tarea. De la tarea. Porque la tarea. Claro. Y yo digo, oye, pero ¿cómo no te trajiste el cuaderno con la tarea? Y no, no es que hay una información que solamente tiene Juan Pérez. Mentira. Y esa información que tiene Juan Pérez, y son las preguntas, y además un mapa. Y ese mapa no lo... Ya, a las ocho, anda a ver, ya. Entonces, son las ocho y media ya, entregue los celulares. Es que no, porque ustedes no los cargan. Entonces, el cacho al final es tuyo, porque tenés que entregarles el celular otro día cargado. Exacto. ¿Sabes lo que yo hago? Es que eso es bueno de la hora de la última conexión. Porque ahí uno pilla, en eso yo tengo que... ¿Qué decir? Uno pilla a los hijos... A once de la noche realmente. Sí, que están whatsappeando en la noche. Y eso es súper importante, porque los niños tienen... Y los jóvenes, tú tienes que dormir. Y ves si está en línea. Entonces, fecha de última conexión. Igual estoy delatando, ojalá que estén durmiendo todavía. Y fecha de la última conexión. Y ahí entonces, con el padre de los niños, dijimos, esto está mal. Está mal. Pues se me va a dar. Y yo ahora ponte tú a encontrarnos a la once y media, a doce. Y yo hago una cosa un poco que el fondo... Yo me voy a acostar, me doy la última ronda, pon las piezas y lo que... El cargador no está en la cama, está lejos de la cama. Entonces, yo compruebo que se estén cargando los teléfonos lejos de la cama y ahí confío. Claro, que no se van a levantar. Y que no se van a levantar en medio de la noche a whatsappear. Y me ha resultado. Raquel, te da, mueve la cabeza. No, los niños, los niños son más... Mira, ahora... Son mucho más, Bile. Son de este planeta. Que están durmiendo, esperan que nosotros nos durmamos y empiezan debajo de la sábana a comunicarse. Así que ya oía el mío. Sí. En serio, Pancito, también. No, y ¿sabes lo que me pasó con el mío? Se le echó a perder el celular. Igual que el tuyo, ya lo quebró, ya lo mandó a arreglar. No tiene arreglo. Le dije, te compro cualquier celular, el más barato. Ah, no, no. No, prefiero no tener celular. Y no tiene celular porque él no quiere uno barato. Así que se quedó sin celular, ¿no? Está bien. Pero está bien. Tendré que bajar y verá a no hacer algo. A ti, Monse, con este tema de la fiscalización escondida que haces tú. Porque hoy día el estar en línea o no estar en línea, uno lo puede borrar. Y esa información puede que uno la saque. De hecho, yo la he borrado. Tú esa conversación la tuviste con ellos. No quiero que ustedes eliminen la posibilidad de yo ver si están en línea o no están en línea. Porque también hasta el doble check se puede borrar. Sí, lo que pasa es que a ellos, porque a ellos les importa mucho saber si están en línea los otros. Y si, como dicen ellos, hay un código como, me dejó el visto y no me contestó. Y eso es muy mal educado en el código WhatsApp. Terrible. Entonces ellos, en general, no, porque si tú no tienes, no le puedes ver a los otros. Entonces esa es la gracia porque no lo sabe.